¡Ja, ja, ja! ¡Más, ja! ¡Hola, Jaris y Guarmis! Bienvenidos de nuevo a este, su canal. El día de hoy estamos aquí en Cotacachi, en la comunidad de Piavachup. Ahora sí, ya no me equivoqué. Bueno, nos han invitado a bailar aquí solamente en la comunidad, o sea, con los miembros de aquí de la comunidad. A bailar un poquito de Linti Rain. Entonces vamos a ver un poquito del video. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Amigos, ahorita ya estamos en una casa y estamos saliendo a otra casa porque van bailando de casa en casa. No sé si me escuchen. Amigos, ahorita ya estamos en una casa. Amigos, ahorita nos regalaron un platito de comida para servirnos. Amigos, miren qué delicioso que está. Aquí, no sé qué número de casa es, pero aquí están regalando comida. ¡Miren! ¡Miren! Es bastante. ¿Dónde? ¿Hasta dónde es? ¿A dónde no? ¡Ah, ah! Gracias. 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 Hay plantaciones de tomate, maíz, fréjol. O sea, aquí es una tierra donde puedes sembrar y producir frutas, de todo. Está bien lindo. Gracias por invitarnos. Amigos, ahorita ya empezaron a bailar de nuevo. Bueno, a reunirse otra vez, porque bailaron todita la noche. Gracias. 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 La tarde. La fiesta de nosotros como indígenas. Las raíces ancestrales desde donde han venido festejando. Estamos adorando a nuestro Padre Sol, a la Madre Luna en especial, porque nos han dado estos frutos de estos productos que nos sirve para alimentarnos durante todo el año, gracias a Pachamama quien también ayuda a producir. Gracias. 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 Cuadra baila, una cuadra, ya capitán, ya está llegando a otra esquina, todavía están ahí bailando. Hay una piscis, creo que es de comunidades grandes, no conozco, me voy, pero no, así nomás me voy. Bueno, Haris y Guarmis, ahorita ya estamos por irnos, ya es el último día que nos quedamos aquí y creo que van a bajar bailando hasta el parque de Cotacachi, no estamos seguros, entonces vamos a ver. ¡Gracias! Y bueno, Haris y Guarmis ya estamos en casita, en nuestra casa. Ya llegamos de Piavachupa y les comento que pasamos ahí tres días, por eso llegamos a participar en todo lo que vieron en el video, solo que una vez más nos atrasamos para poder observar lo que es el baño ritual, pero de igual manera nos dijeron que podemos ir el próximo año y nos invitan a conocer. Bueno, antes de terminar el video quisiera agradecer muchísimo a Don Segundo Bonilla, a su esposa, a sus hijas y su hijo, quien era uno de los capitanes del grupo de baile de ahí, de la comunidad, y a toda la comunidad, más que nada a cada miembro de la comunidad de Piavachupa, que se portaron súper súper amables con nosotros, en serio, lo llevamos en el corazón. No, sí, fueron súper amables, wow, o sea, nos trataron mejor que en nuestra propia casa. Ya, con eso les digo todo. Y también, bueno, antes de olvidarme, mandar los saluditos a las personas que comentaron en el video anterior, que son Luis Tiscama, Alberto Llanes y a mi prima Talia Lechón, y también un saludo muy especial para Tamiya Andrade. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Ya saben que pueden ayudarme compartiendo a todas las personas que ustedes conozcan, suscribiéndose por aquí abajito, dejando sus comentarios si quieren un saludo en el próximo video, o también comentando qué tal les pareció este videíto. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, que ya les dejo por aquí, y también el link por abajo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias.